Y en mayo los frailes dominicos recordarán un año más de la canonización de San Martín de Porres, que en vida se caracterizó por su humildad. Veamos. En 1962 San Martín de Porres fue canonizado en medio de un gran fervor religioso de sus devotos. Un acontecimiento que se conmemora el 6 de mayo, pero que la Orden Dominica en el Perú celebrará el domingo 3. Había muchísimo fervor religioso, católico dentro de nuestro país y San Martín de Porres, que era un hijo del pueblo, llegaba a los altares. El patrono de los barberos llegó a los altares por dos milagros. Uno de ellos aún está vivo para contar este hecho prodigioso. La curación de una gangrena a un niño en las Islas Canarias, a un niño español. Él todavía vive, tiene ya 64, 65 años, es dentista. Martín de Porres es el santo más conocido en el mundo entero. Un hombre de carne y hueso que arriesgó su vida para los más sufrientes y necesitados. Él decía, donde hay una necesidad, yo estoy ahí. Y él iba, sin medida alguna, a satisfacer esa necesidad. La Orden Dominica celebrará con una misa y procesión los 53 años de la canonización del patrono de la justicia social. La imagen de San Martín de Porres despega en la Basílica del Rosario a partir de las 8 de la mañana.